Esta obra puntualmente tiene más de un 80% de avance de obra. Estamos en la etapa final de este muelle. Gracias a Dios el tiempo acompañó. La empresa en forma responsable ha trabajado. Y bueno, como bien ven ustedes, está en la parte de hormigonado de lo que es el playón, calculando que en un mes esto tiene que estar terminado. Tiene, sí, es importante definirlo, dos obras complementarias, que es el acceso a la ruta y a la planta de procesamiento municipal para integrar todo el esquema para que los pescadores tengan un acceso directo a la planta con todos sus productos. Y también gaviones que van a hacer protección a todo lo que es este terraplende de tierra natural. Ambas obras complementarias se van a llevar adelante con fondos que tienen que ver con el FONAPE, que es el Fondo Nacional de Pesca, que lleva adelante nuestro Ministerio de Agricultura y Pesca. La pesca artesanal para nosotros en Tierra del Fuego es estratégico. Y más aún el cuidado de los pescadores y generar mano de obra y puestos genuinos en nuestra provincia. Esta obra que consiste principalmente en dos muelles para el atraque de embarcaciones medianas y pequeñas para el sector pesquero artesanal. Tanto en este caso estamos en la ciudad de Ushuaia, pero también se está desarrollando en Puerto Almanza también. Son dos obras que están siendo financiadas por el BID. En un crédito que la provincia ha tomado justamente, en este caso es un subsidio no reembolsable, gestionado a través de la Unidad para el Cambio Rural. Es una inversión de más de un millón de dólares que, bueno, a ver, una deuda histórica que tiene y ha tenido el Estado con el sector de la pesca artesanal. Y en un momento como hoy, donde la gobernadora Rosana Bertone tiene el impulso y la línea de acompañar a todos los sectores productivos de nuestra provincia para poder diversificarlos aún más y generar mayor competitividad.